Tú no sirves en la guerra cruel a empacar, no hay tal virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Hombre ser, debemos ser cual veloz torrente ser, y con la fuerza de un gran tifón. Hombre ser, violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. ¡Ja! Me regalaron dos minions. Este gato gordo de acá, me lo regalaron, que es uno que ni siquiera en mi cuenta principal tengo, porque son más difíciles de conseguir. Y, eh, tome, mira, mira, este que me dieron. ¡Es un bebé capivar! ¡Míralos! ¡Son amigos! ¡Son amigos! ¡Ay, güey! ¡Bonito! Hermoso el vestido de valentión. Ok, vamos a seguir. ¡Oh, caray! ¡Ah! ¡No! 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 ¡My heart! ¡Believe me, you'll be in my heart! ¡No me es esto, lo demás! ¡Ay, Auri! ¡Eh, come rico! ¡Cat salió del cuerpo de edad! ¡Ah! ¡No me digas eso! ¡Ah! ¡Voy a llorar! ¿Sí lo ven? ¡Ah, that's hot! ¡That's hot! ¡Al fin es canon! ¡Sí, así es la vida! ¡Ah, que vivirla! ¡La, la, le! ¡Voy a reír! ¡Voy a bailar! ¡Vivir mi vida! ¡La, la, 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 la! Primero quería ver cómo funcionaba bien Cómo, eh, al agregarlo en los archivos del modelo Pero, eh... Eh... ¡MURDEME! ¡Eh, eh, eh! ¡Muérdeme! Ten cuidado por dónde vas Yo así me asusté ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué pasó? Es la bola de estrés Miren ahí dice Stress Ball Pues mucho estrés me causó Pinche pelota Bueno, pues veamos qué Ay, no quiero ir por allá Eh, y pues sí Eh, aprendí a agregarle estas cosas al modelo Ya me dio luz verde Así que este no es el modelo que suelo usar Pero... Ya Pueden ver cómo se ve ¿Mejor? ¡Miren al bebé! Y ahora sí Si lo doy Beckham Me miro ¡Oh! ¡Miren! ¡Son amigos! ¡Son amigos! ¡Ay no! ¡Qué belleza! ¡Miren cómo mueven las orejitas! ¡Cuz! ¡Qué sabe! Esta parte no me la sé no tengo que mantener veré en tiempo, lo sé qué asco, ¿por qué lo agarré? no sé por qué agarré el ojo qué asco nota del editor, sí, nuestra querida Dalia está bajo el agua y con un monstruo radioactivo submarino, no sé qué chingados persiguiéndola, pero seamos claros cuando hay que ir, hay que ir nunca vi tanto realismo en un gameplay